Abre tu curiosidad y dale paso a la reflexión y al conocimiento de la mano de especialistas y científicos. Bienvenidos al espacio de la divulgación, la tecnología y la innovación. UJAT Conciencia, en Radio UJAT. Iniciamos. Bueno, a raíz del problema que ya estaba mencionando anteriormente, de la resistencia que se ha generado por el mal uso de estos fármacos, pues han surgido alternativas que aparentemente no son nuevas. Estamos regresando propiamente a nuestros orígenes. Y sobre todo la parte que se está buscando hoy en la producción de alimentos, la parte de la sostenibilidad y utilizar los recursos de cada región. Entonces estamos mirando pues al pasado y también al aprendizaje de nuestros ancestros. La medicina tradicional, la herbolaria. Estamos regresando al aprendizaje que los animales también nos dan, de su conducta, en este caso alimenticia. Entonces estamos mirando un poquito a las plantas. Finalmente, como decía, los animales se alimentan de plantas. Y las plantas, pues como sabemos, tienen compuestos o diferentes compuestos que ellas producen para poder defenderse de sus depredadores. También de patógenos, porque las plantas igual son atacadas por virus, por bacterias, por hongos, por insectos y por los propios animales. Hay plantas que, por ejemplo, los animales no las comen porque tienen compuestos que el animal detecta que puede ser tóxico para ellos y no lo consumen, aunque estén ahí en las pasturas, en el rancho. O el olor, porque ya lo probaron. El olor. Si hay plantas que despiden ese olor y es para alejar precisamente a sus depredadores. Entonces, toda esa gama de cosas va que... Conocimiento ancestral. El conocimiento. Pues generalmente, pues todo este conocimiento ha venido porque precisamente nuestros antepasados fueron recolectores. Ellos vivían y se alimentaban de lo que había en su entorno. Bueno, aquí nosotros en la universidad hemos estudiado varias plantas, sobre todo aquí ya basándonos en lo que se llama la quimiotaxonomía. Eso de la quimiotaxonomía es prácticamente conocer, en este caso, la especie o la familia a la que pertenece y qué tipo de compuestos tiene. De acuerdo a esa familia, porque generalmente son los genes los que transmiten todas las características dentro de una familia, dentro de esa taxón. Entonces, pues es fácil identificarla. Entonces, en base a eso nosotros vemos, por ejemplo, ya algunas plantas que han sido probadas en otros países que tienen determinados compuestos. Por ejemplo, a que se le atribuyen actividad antiparasitaria, sobre todo polifenoles, taninos. Bueno, de hecho, los taninos son polifenoles. Este, el lactona sesquiterpénica, que es el caso de que, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención y de las familias a las cuales yo estoy investigando. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!